vamos a empezar hablando de lo que para mí personalmente es indispensable en un guiso que es la carne veganos a tener chupen mera poronga con los guisos de soja texturizada porque no sirven bueno sirven si sos un infeliz la carne en un guiso para mí es como lo más más importante o como uno de los pilares más importante para que te salga bien saber elegir qué carne va a gozar porque vos recién decías que por ejemplo los guisos eran cosas o sea platos que se cocinan por un tiempo prolongado entonces vos tenés que saber elegir qué carne y cómo tratarla para que te banque una cocción prolongada sin que se te desarme todo que tampoco sería la muerte de nadie se desarma pero bueno sería mejor incluso si depende gusto y placer de consumir no importa si es digamos pollo vaca cerdo cordero lo que sea que elijas para un guiso siempre es preferible usar cortes que tengan grasa grasa que estén cerca del hueso que tengan cartílago porque siempre son los cortes de las carnes que es mucho más sabroso y que mejor queda mientras más cerca de la columna de la vaca esté mejor o sea más arriba el laotip del día mientras más el que esté de acá se va a generar la calidad o si no puede usar las pantorrillas claro que pasa que hay un tema con el tema de la calidad de cómo se clasifica no sé si en todo el mundo pero sé que es acá en argentina que es de hablar de carne de primera segunda o tercera calidad dependiendo el corte pero lo que es importante entender es que una carne de tercera calidad no necesariamente es una carne mala sino que requiere digamos una cocción y un tratamiento distinto que por ahí una carne de primera calidad ahora poniendo como ejemplo dos cosas que sean bien o apuestas como habla de primerísima calidad un lomo o sea un corte que sale de la espalda de la vaca que no se contrae nunca en la puta vida por eso es un corte que es lo más tierno que puede encontrar versus una carne de ultimísima calidad podemos decir que es el oso buco que sería la pantorrilla de la vaca imagínate un corte que tiene que aguantar el peso de la vaca en reposo cuando camina lo que sea o sea es carne dura pero una vez que vos sometes por ejemplo el oso buco a un sellado y después lo cocina por mucho tiempo con un líquido con verduras y demás cuando se desarma toda esa grasa y todo ese cartílago te da muchísimo sabor no solo a la carne sino al guiso en general lo mismo pasa con el pollo que hablábamos recién antes de grabar que lo más rico del pollo son las alitas y los muslos para mí no sé qué opinan ustedes y no te hablas del ranchito también es riquísimo el rancho para hacer los caldos la parte de la colita es riquísimo que ya vamos a hablar también del líquido de cocción y el caldo casero y todo eso